Muy buenos días, corazones. Buenos días, Ceci. Buenos días a todo el equipo. Pues en una energía de la luna nueva en Virgo que nos estás diciendo ya no estés postergando tantas cosas. Soy María Angelina y a través de estos horóscopos que vamos a ver hoy, Ceci, esto va a estar increíble. Para Aries dice, deja de presionarte para terminar aquello que todavía le falta afinación y esto te va a ayudar a tener un triunfo. Es la energía de la luna nueva en Virgo para Aries. Para Tauro le dices aceptación, aceptación de esa fuerza, aceptación de tu claridad, aceptación de que tú has venido trabajando en algo que ya está listo para tomar triunfos, creer en la propia prosperidad para Tauro. Para nuestros queridos Géminis hay un momento glorioso para Géminis. Dicen que han estado poniendo piezas sobre su vida en cada uno de sus ámbitos y va a haber una apertura donde van a sentir que han logrado y que han avanzado a crear una realidad y una tranquilidad en su día a día. Para Cáncer hay un poquito de estrés, un poquito de aceleración, igual esto como de quiero terminar ya, quiero concretar ya, quiero empezar ya. Bueno, la luna nueva en Virgo está diciendo es el momento de empezar, sin embargo, despacito mi Cáncer que vamos de afán para que puedas tener atención en las decisiones que estás tomando. Leo, algunas cosas vienen caminando lento para ti, Leo, como que te emocionas, aparece un conflicto, me emociono, aparece otro conflicto, se resuelve. Calma, Leo, porque lo que está pasando es que la energía te está puliendo en que las cosas que van a realizarse en su vida ahora tienen verdadero cimiento, mi querido Leo, para Virgo, que está la luna nueva en estos queridísimos Virgos, le anuncia que es momento de pensar claramente las inversiones. El movimiento de dinero para Virgo está muy supeditado a que hagas un análisis concienzudo de a dónde vas a mover cada uno de tus recursos. Piensa bien en esas sociedades que te estás planteando para inversión, Virgo, porque así sean dos pesos, tres pesos, millones de pesos, es importante que haya lealtad en el intercambio de inversión y sociedad que quieres hacer, porque lo que abras hoy en esta luna nueva y en estos días va a profundizarse para más adelante y te va a traer mejoras. Así que atención en este presente. Para nuestros queridos, Libra es una energía que va a estar un poquito no tan social como es Libra, pero le va a aperturar y le va a mostrar a nuestros queridos Libra que hay a veces que cambiar la perspectiva sobre las personas con las que estamos relacionándonos. ¿Para qué, Libra? Para que puedas ver aspectos de esa persona que no habías visto antes y que posiblemente te estabas perdiendo. Esto también pasa en el interior. No te pongas tan lineal ni tan severo contigo, mi Libra, para evaluarte, porque a veces también estás perdiéndote lo mejor de ti, tener una acción más fluida, tener mejores contactos para cosas que quieres lograr, sobre todo en el ámbito del desarrollo profesional que te va a traer como consecuencia también mejoras en tu economía. Para los queridos Scorpion, están muy, muy, muy movidos, Scorpion, en la toma de decisiones fundamentales. La luna nueva para Scorpion está trayendo que checa bien ese deseo fuerte que tienes de lo que quieres lograr porque qué tal si es capricho. Entonces evalúa bien esas decisiones que estás tomando, que si quieres hacer un viaje, que si quieres invertir un dinero, que si quieres tener una conversación con tu pareja, pero lo estás queriendo hacer desde una energía que es que quiero imponer una razón o quiero que se haga como yo quiero. Y esto no va a ser favorable, te va a robar mucha alegría. Así que evaluar bien desde dónde estás queriendo tomar las decisiones. Nuestro querido Sagitario, Sagitario que está libre, 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 está así viendo para los lados diciendo, ay, pero no será que me van a juzgar muy fuerte, no será que alguien va a pensar mal de lo que estoy haciendo. Te dice la luna nueva en Virgo, mira, detente, observa claramente la decisión que está tomando. Pero esta decisión es algo que habías postergado durante mucho tiempo y tiene que ver con la autenticidad de quién realmente eres, mi querido Sagitario. Esto puede ser en un negocio donde quieres ponerle un nombre que a ti te gusta, donde quieres ponerle una serie de productos que a ti te gustan. Esto puede ser exponerle a tu pareja algo que realmente es real de tu corazón y que no es un complacer nada más al otro. Entonces, olvídate del que dirán y observa lo que tú quieres decir para comunicarte con mayor riqueza y verdad. Para nuestros queridos Capricornio, es una energía de orden fuerte en este momento. Para Capricornio, intenta solamente no ser severa o severo. Sí es momento, Capricornio, de tomar decisiones de avance, de tomar decisiones fuertes y determinantes, pero intenta que esto no sea indolente con tu interior, que sea realmente amoroso contigo y que te permita crecer en tu relación contigo mismo y en tu mirada de amor hacia ti mismo. Para Acuario, están un poquito dudativos en cuanto a decisiones que quieren tomar. Pueden ser de inversiones, pueden ser de cambios de estructuras administrativas en su negocio o simplemente acerca de tomar un camino nuevo de aprendizaje o de desarrollo para sí mismo porque quieren estudiar en algo, porque quieren innovar en algo. Capricornio, querido Acuario, simplemente siéntate, sienta lo que hay dentro, observa la historia que has tenido hasta este momento con respecto a eso que quieres cambiar y vas a encontrar grandes decisiones que te van a nutrir de tu profunda sabiduría y de la experiencia de tu vida. Pisis, muy preocupaditos por el dinero, 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 dinero. Mi querido Pisis, el dinero es tu amigo, el dinero es una fuerza, una energía que te ayuda a lograr objetivos. Entonces, llamarlo es un llamado de placer. Todo aquello que tengas como compromisos a pagar, míralos resueltos, pagados, mira cómo llega ese dinero para resolverlo. Pero ánimo, mi querido Pisis, porque no es un momento de pensar en cuánta carencia he tenido toda mi vida, sino en mirar hacia atrás y decir cuántas cosas resueltas han estado en mi vida y aquí estoy y puedo seguir creando más y estar resuelto para mí. Así que, nuestros queridos signos, estamos todos revolucionados, todos estamos bien prendidos, una luna nueva para sacar adelante los temas. Y bueno, mi nombre es María Angelina, me encuentras en Instagram como marianangelina-arq y mi número de teléfono es 998-242-8934. Un abrazo, Ceci, nos estamos viendo porque viene la temporada de Eclipses y tengo mucho que contarte.